Mochila ha oez da osagarri uchbat. Polchicoak, el dule kuak eta diseñu polita ditu. Baña ez da edoze in mochila. Dirudien baño pizu handia goa du. ¡Feliz cumpleaños! El cumpleañero ya hizo 15. ¿Te acordás de ese mal? Sí, ¿por qué? Andate con cuidado. Ya sabes qué quiero decir. Las malas están haciendo con el barrio. ¿Y cómo así? Llevo sintiéndome así toda la vida. Como mujer. Entonces, siempre estaremos juntas, ¿entiendes? Juntas. Mira quién viene por ahí. La señorita. Soy quien soy. Deme la plata. Si no ya sabes cómo vas a tener que pagar. Ya vas con retraso y la última te la perdoné. Pero esta vez ya no. Maldita, hoy te muere, hijo, te muere. Dispara. Tive la mirada, que te muere. La mataron. Me tengo que ir de aquí. Si no, la próxima seré yo. Ya me lo advirtieron. Hoy te muere, hijo, te muere. El Salvadorren eta Hondurasen, pertsona asko kaurregiten diote egunero crimen antolatuaren indarkeriari. Indarkeria bereziki krudela da emakumeen eta LGTBIQ plus pertsonen kontra. Ondorioz, IES egitera behartota daude. Eta bizkarrean piso handia dutela iristen dira Euskadira, motxila bete itxaropen. Ala ere geienetan ez diete asiloa ematen, indarkeria arrunta delako. Baina hau, ez da batere arrunta. Bizitza soñean.